Hoy en la Cocina del Pirata vamos a preparar estas brutales costillas con salsa Jack Daniels El brebaje de los dioses metaleros del Olimpo En la ruta del Mississippi estuvimos en Memphis En el Corkis, el sitio donde hacen las mejores costillas a la barbacoa que he probado jamás Y después en Tennessee, el lugar donde está la maravillosa fábrica de Jack Daniels Donde fuimos a visitarla para saber más de este whisky y probar todas las clases de Jack Daniels Además nos encontramos con lugareños del sitio Tocando el ukele... ah no... ah que se me... ¡Ah! Muy majos ellos Conocimos más de la vida de Jack Daniels y además le dijimos unas palabras Oh señor Jack Daniels de todos los altos, gracias por crear tremendo brebaje para consumirlo Y que nos consumamos después y que luego tengamos un poco de resaca, porque no, pero bueno, gracias de todas formas Resulta que el señor Jack era un antepasado del Barbas o algo así También resolvió una duda que llevaba mucho tiempo teniéndola Y es porque el número 7 en las botellas de Jack Daniels Fuimos a la fábrica para aprender cómo se hacía este whisky y creerme que es de lo más interesante Si queréis ver la visita entera a la fábrica, en la descripción os dejo un enlace para que podáis verla Creerme que merece mucho la pena Una vez ya en el barco, rado como el viento me puse manos a la obra Para volcar todos mis conocimientos y preparar la salsa Jack Daniels más brutal de los 7 mares Así que apuntadme a los ingredientes que nos vamos Acá más, no se me ocurre mejor manera de utilizar esta salsa Jack Daniels que embadurnando unas buenas costillas Aquí tenemos un costillar del cerdo más guapo que encontré, el novio de Peppa Pig ¡Guau! ¡Se siente lodosa! Como veis tiene bien de carne, no es la típica costilla que es solo hueso, ¡que va! Esta está bien rolliza y bien a tope de chicha Lo primero que voy a hacer es quitarle un poco el exceso de grasa Tampoco mucho, porque la grasa en las costillas es como Frodo y Sam Que si no están juntos no hacen nada ¿Me das un besito? Para que queden más Le voy a quitar los extremos Estas partes las podemos usar en un arroz o en un caldito Como el caldito de Thanos Que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis Las risas están aseguradas Vamos a sazonar ligeramente nuestra delicia cárnica Con un poco de salsa Worcester para potenciar el sabor Espera, espera, no me lo creo No me lo creo, lo he dicho bien y no alohari No me lo puedo creer Ajo en polvo como si no hubiera un mañana Y no, no os preocupéis porque el costillar va a coger el ajo que necesitan Ni más ni menos Le damos un masajito Como si masajeáramos la espalda de nuestro cruz Ja, como que tu cruz te va a dejar tocar en la espalda Ja, no te lo crees ni tú Bastante pimentón dulce o paprika Una buena cantidad de cebolla en polvo Que a mí me flipa más que la peli del Joker Pimienta negra Sí, recién molida Que es que ya tengo a Oscar harto de mí No me extraña Y sal En este caso yo estoy usando sal del Himalaya rosa No es necesario ni obligatorio Podéis usar cualquier tipo de sal Pero creerme que este le da un toque brutal De hecho si mezcláis aceite de oliva con esta sal Sabe a yema de huevo frito Y si nada más, como lo oís Yo cuando las probé me quedé así Una vez bien embadurnado Lo dejamos reposar tranquilo Sosegado durante unos 10 minutos Mientras tanto Vamos a hacer unos acompañamientos perfectos Para estas costillas Los que más nos gustaron De la ruta del Mississippi El primero es un coleslaw casero Que además es el que siempre me piden Kentucky Fried Chicken ¿Creerme que es adictivo? Esto que tengo entre mis manos es medio repollo El cual es la base de cualquier coleslaw Le quitamos el tallito que es más duro que la muerte de Mufasa En serio, sigo llorando cada vez que veo el Rey León ¿A vosotros nos pasa? Podríamos cortarlo a cuchillo en lámina Sí, no estaría nada mal Pero el que nosotros probamos estaba cortado muy chiquitito Así que con ayuda de un cacharro de estos Lo vamos a rayar Y como veis tiene bastantes formas de rayarlo Yo elegí este lado Porque creo que es el más parecido del KFC Y el que comimos allí Le damos bien de cañita Y sí, es un poco laborioso Pero creerme que merecerá la pena Como veis algunos cachos se quedan sin rayar Más que nada porque se han escapado Así que con un cuchillo todo flamas Le damos un repasito para que quede todo bien picadito Justo así El repollo tiene un montón de agua Además que huele un poquito chungo Nos toca quitarle la máxima cantidad de agua posible Para que no nos arruine el coleslaw Nadie quiere comerse un coleslaw aguado Normalmente este paso se hace con un trapo O con una funda de jamones Pero el que yo tenía está para el arrastre No pasa nada Don't worry, be happy Usamos un colador Y con nuestras manos titánicas Lo estrujamos bien Y así nos vale Que sí, que es un poco rústico Pero que no pasa nada Que esto es lo que hay Y toda esta aguilla putrefacta Para el cocodrilo del retrete Esperamos unas 4 zanahorias Más o menos de este tamaño Y las rallamos con el mismo rallador Hacemos lo mismo con media cebolla Que en realidad ni se nota el sabor en el coleslaw Pero creerme que le da un punch de sabor todo guapo Removemos bien A mi me gusta el toque que le da la manzana Si no queréis echarla no pasa nada Pero combina a la perfección con todos los ingredientes Echarla a comer sano Ya con todo bien ralladito Vamos a aderezarlo Le tiramos unas 3 cucharadas grandes de mayonesa Pimienta negra Bien de sal Porque el repollo está más soso que un helado de madera Y bien de crema agria casera Que es bien fácil de hacer Tan solo echa nata fresca o nata líquida La que queráis en un bol Que desastre soy Madre mía El síndrome del pirata ataca de nuevo Y el zumito de medio limón exprimido Removemos hasta que se nos desencajen las muñecas Y veréis que cambia hasta de consistencia Y pa' adentro Le damos vueltas a nuestro mejunje heart attack Y ya lo tenemos Os recomiendo que hagáis el coleslaw un día antes Para que coja bien el saborcito del aderezo Seguimos con las costillas Y aquí va el truco del almendruco El que usa las grandes franquicias Para que las costillas queden tiernas y sabrosas Tampoco quiero decir nombres Monster Holly Freedas Tomi Vaya catarro más tonto Pidado El truco es Cocerlas antes La verdad es que yo siempre las hago así Que es como me enseñó mamá pirata Y queridos nakamas Las mamás nunca se equivocan Y si no Como es que siempre saben donde están las cosas ¡Que vivan las madres! Vamos a dejar cociendo el costillar Con abundante agua durante 20 minutos Si aún no estás suscrito ¿A qué esperas? Dale caña al botón colorado que hay ahí abajo Para unirte a la tripulación de la cocina del pirata Porque se vienen recetas muy muy top Y ya que estás ahí abajo Déjate un like Que si no La próxima vez que vayas a cocinar Te pasará esto Bueno si estás suscrito No se te quemará nada Pero seguramente que tirarás todo por todos lados Es lo que tiene el síndrome del pirata Esto es una mazorca de maíz ¡Muy bien! ¡Sherlock! O elote ¿Cómo lo llaman mis nakamas latinos? Estos son dulces Así que lo único que tenemos que hacer Es echarle mantequilla a la sartén Y hacerlo a nuestro gusto Tampoco os paséis No vaya a ser que se conviertan en palomitas A mí me gustan así de doraditos Le echamos un poquito de sal Y pimienta negra Y ya tenemos nuestro manjar sureño preparado Brutal Esta puede ser una de las recetas Que más me habéis pedido Durante toda la ruta Porque las visteis en mi vídeo de la cárcel Que si no lo habéis visto Os lo dejo por ahí arriba Pepinillos fritos Curioso cuanto menos eh Pues están brutales Necesitamos unos pepinillos agridulces No en vinagre Así como estos que estén bien laminados Mira si es piquelric delgado Piquelric Los secamos bien con papel absorbente Para que nos salten mientras los freímos Si no se van a quedar en el techo pegados Le echamos un poquito de sal Que sí Que ya sé que son agridulces Que no les hace falta Pero para mi les falta un pelín de sal Y pimienta negra No sé al final gasto todo el bote de pimienta Y después es tan sencillo como pasarlo por harina Después por huevo batido Y por último por pan rallado Cuando los tengamos todos con su nuevo smoking de pan rallado En una olla con abundante aceite Lo metemos para que se den un baño Os daréis cuenta de que se hinchan un poquito Tranquilos Nakamas Es totalmente normal Cuando estén con este doradito y este pintón Los sacamos a un plato con un papel absorbente Y para no comérnoslo así a palo seco Yo he preparado una salsa de yogur muy facilita Que le va genial a estos pepinillos Fritos Tan solo ponemos un yogur griego en un bol Un diente de ajo bien ralladito El jugo de medio limón Aceite de oliva Y pimienta negra Sí, otra vez pimienta negra Lo removemos bien y listo Ya tenemos todos los acompañamientos para estas costillas Y mi teoría grumete se confirmó Todo lo que está frito o empanado está bueno Un filete rebozado riquísimo Pollo empanizado de lujo Estoy casi seguro que si cogemos un gatito Y lo empanamos y lo freímos está bueno Nami, a la fridora Venga que tú tienes que estar muy rica empanada ¿Eh? Y mi gatita que bonita es A la fridora Vale, sí Que no hay de la china Mientras tanto Ha llegado la hora de hacer la salsa Jack Daniel's Definitiva Después de ver la fábrica He aprendido un montón de cosas de este brebaje mágico Como que por ejemplo La canela y la miel le van genial Después de hacer bastantes pruebas He conseguido la salsa Top of the World Sé que os va a resultar rara Pero créeme que los ingredientes combinan a la perfección ¿Estáis listos? Pues vamos con ello Lo primero que vamos a hacer Es cortar media cebolla en trocitos muy chiquititos Y hacemos exactamente lo mismo que unos dientes de ajo Con 3 o 4 será más que suficiente En una sartén echamos un poquito de aceite Echamos el ajo Y cuando esté blandito Echamos la cebolla Dejamos unos minutitos a que se poche Y aquí llega nuestro protagonista de la peli El Jack Daniel's Echamos unos 60 mililitros del viejo y rockero Jack Tranquilos pequeños nakamas Que no os vais a poner bolinga Porque lo vamos a dejar 5 minutillos Para que se evapore todo el alcohol Solo queremos la esencia El alma El sabor del whisky Aquí va uno de los ingredientes más raros de la salsa La casa de Bob Esponja Que vive en la piña debajo del mar Eso es piña Seguramente estaréis diciendo Pero pirata te has vuelto loco Pues no Yo ya estaba bastante loco antes Pero ya sabéis lo que dice mi querida Alicia Estás loco Majareta Pero te diré un secreto Las mejores personas lo están Así que confiar en mí Si no encontráis una piña natural Podéis usarla en conserva No es lo mismo Pero usarla al apaño La mejor manera de cortarla Es quitarle el tallo Y el culillo La partimos en dos Con un movimiento ninja Le quitamos la corteza Así Y en el centro queda esto Que está más duro Que una ensalada de clavos Así que la quitamos Y solo nos queda cortarlo En trocitos muy chiquititos Volviendo a la salsa Que la tenemos a fuego medio Una vez haya soltado Un poquito el juguito de la piña Le echamos salsa barbacoa Unos 125 mililitros Lo meneamos bien Y añadimos a la parte Un chorrazo de salsa de soja Mejor vamos a echar Todo el bote de salsa barbacoa Sí, mejor así Porque ¿A quién no le gusta La salsa barbacoa? A mí no Al peguerremo 100 gramos de azúcar moreno Para que se caramelice bien Y seguimos dándole caña Como bien os he dicho El Jack Daniels combina A la perfección con miel De hecho hay un Jack Daniels con miel Así que miel pa' dentro ¿Y qué más os he dicho Que combina genial? La canela Venga hay canela ahí A tope de power Suena raro ¿no? Pues vais a flipar Una cucharada de pimentón dulce Añadimos la sal Y lo dejamos reducir 15 minutillos Madre mía Si esto parece sangre de troll Como en esta salsa No queremos tropezones Lo pasamos por la máquina mágica De triturar las cosas Y le damos a tope de power El resultado es esta maravillosidad Americana hawaiiana isleña Que va genial con patatas Hamburguesas Y como no Con las costillas Aquí tenemos las costillas kratos Se han quedado un poco pálidas Recién salidas de su jacuzzi personal Nuestra misión ahora Es embadurnarlas bien Con nuestra salsa Por un lado Y por el otro No se irrácanos con la salsa nakamas La salsa es vida Como veis es importante Que la bandeja esté cubierta Con un papel de plata Básicamente porque si no Después limpiar la bandeja Es más tedioso que pasarse el cupcake En serio Que mal lo pasé con ese juego LOL Metemos el costilla al horno A 180 grados Por arriba y por abajo Durante al menos 20 minutillos Y aquí viene a lo divertido Tenemos que repetir el proceso Un total de 3 veces Si 3 veces Lo embadurnamos bien Por las dos caras Y al horno Dejaré el proceso con musiquita Para que disfrutéis Del foodporn en estado puro Y listo nakamas Este es el brutal resultado La carne se separa del hueso De una manera asombrosa Espero que os haya gustado Este videazo Y si queréis más vídeos de costillas Aquí os lo dejo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la vista grumetes ¡Gracias!